Buenos días, mi nombre es Angeli Dumerica Zavalo Viqui, tengo 7 años. Estudio en la escuela Pablo Calacios Ares, estoy en cuarto grado. Hoy les voy a hablar sobre el cuento del árbol envidioso. Había una vez un hermoso árbol plantado en un bosque, con tronco recto y sus ramas finas. Sus hojas eran de color oscuro y tenían muchas flores que a veces se convertían en ricas flujas. Este maravilloso árbol traba sombra y fecor. Sus ramas brillaban a cientos y cuando estos jugaban con el viento, dejaban caer sus ricas. Sus ricas flutas al suelo, las cuales servían de su lento alimento. Sin embargo, a su lado vivía otro árbol seco y feo, y pequeñito, que le miraba con mucha envidia. ¿Qué haces para estar tan bello y frondoso? Porque yo lo he intentado y no he podido lograr. Preguntó el árbol seco. No puedes ser bello y frondoso porque estás podrido de envidia y malos sentimientos. En tu interior te explicó el frondoso árbol. ¿Y qué debo hacer? Preguntó tristemente árbol seco y lágrimas en dos únicas hojitas. Debes curarte por dentro para que pueda brotar la belleza que duerme en tu interior. Expuso el frondoso árbol. Entonces el árbol seco reflexionó y decidió sacar todos los malos sentimientos que le habían hecho permanecer podrido y seco durante tanto tiempo. Y desde ese momento, la hermosura que había dentro de él comenzó a agitarse, haciendo que salieran ramas y hojas verdes bellas, flores y heridas, frutas alcanzando así una gran altura. Ante este acontecimiento, ambos árboles celebraron con un concierto de señores y se hicieron muy buenos amigos. Este cuento nos dejó un bonito mensaje que no debemos enviar a los demás y obtener nuestros propios propósitos para ser felices. Gracias.